Música Me siento muy complacido de poder felicitarles y augurarles los mayores de los éxitos y continuar en esa marcha que han emprendido En nombre del heroico y bienemérito del Cuerpo de Humberos de Honduras le damos un cordial saludo y muchas felicidades en estos 30 años Canal 6 Música Música